Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a los informativos de la televisión de Ferrole en este martes 6 de julio, donde comenzamos destacando los titulares más importantes de la jornada. La consellera de Mar y la de Medio Ambiente visitan en el campus industrial de Ferrole el módulo de arrecife artificial, donde manifiestan que Galicia avanza en su este diseño para favorecer la protección de ecosistemas marinos y la economía circular. El Partido Popular de Ferrole instamato a una mayor sensibilidad con el sector turístico y lamenta la falta de interés del gobierno local en esta temporada estival. A Fundación y el Parlamento de Galicia inauguran en Ferrole Carvallo Calero Muestra Bibliográfica, una exposición que estará hasta el próximo 24 de julio. La consellera de Mar y Medio Ambiente visitan el arrecife artificial, donde manifiestan que Galicia avanza en el diseño para favorecer la protección de ecosistemas marinos y la economía circular. La consellera de Mar Rosa Quintana junto a la de Medio Ambiente Ángeles Vázquez han visitado esta mañana en el Centro de Investigaciones Tecnológicas del campus industrial de Ferrole el módulo de arrecife artificial adaptado a la geomorfología de los fondos marinos gallegos, desarrollado por investigadores de la Universidad de Acoruña y perfeccionado en el marco de un convenio de colaboración con la Junta. Con este proyecto señalaron ambas conselleras Galicia avanza en el diseño de arrecifes artificiales para favorecer la protección de los ecosistemas marinos y la economía circular. La mejora del diseño de este módulo se marca en una colaboración iniciada en 2020 entre la Consellería de Medio Ambiente y la de Mar junto a la Universidad de Acoruña. A esta labor la Junta destinó 100.000 euros, donde el responsable de las actividades de este proyecto es el investigador y profesor Luis Carral y en el que participaron otros 12 investigadores. En la visita la consellera de Mar puso de relieve el valor de los arrecifes en la protección y crecimiento de las especies marinas, pues en estas estructuras, señaló, funcionan como refugio de distintos recursos marinos. Un modelo que pretende recuperar os nosos ecosistemas mariños y a verdad que hoy yo comentaba os técnicos, para nos, tanto para miña compañera de goberno como para mí, fue una satisfacción ver como desde diferentes ámbitos do conhecemento, desde os diferentes ámbitos do saber, fueron que de traballar en conjunto para buscar desenvolver aquí en Galicia o millor arrecife artificial para poder recuperar os ecosistemas mariños. Creo que eso é algo no que debemos de seguir traballando. A aposta conjunta entre a Administración Autonómica e os diferentes departamentos das universidades de Galicia, poñer a todos os investigadores a facer ese análisis do conhecemento que teñen e ser capaces de facer esa transferencia para seguir incrementando a nosa riqueza marítima, é, de logo, encomiable. Felicitar a todo o equipo investigador e animalos a que sigan traballando nas diferentes vías que se les van abrindo a medida que van facendo estudios. Así que eu quero felicitarlos e agradecerlle que pensaran en facer unha aportación desde a Universidade a eses ecosistemas que todos debemos de cuidar porque non deixan de ser unha fonte de riqueza tanto social como económica para toda Galicia. Por sú parte, a conselleira de Medio Ambiente aprovechou esta presentación para recordar que Galicia avanza en la senda de cambiar del modelo productivo lineal basado en usar y tirar al circular donde se prima la reutilización, reciclaje e la recuperación. Temos que seguir recuperando e preservando os nosos ecosistemas e, pois, o home, as institucións temos que apostar polo medio mariño dentro do punto de vista sostible e non o podemos facer sin esa colaboración entre Xunta de Galicia e Universidade. A Universidade ten o conhecemento, a Xunta de Galicia aposta e, ademais, adírese as distintas directrices europeas. En Galicia temos moitísimas ventaxes, estamos nunha situación privilexada, pero ese privilexo temos que seguir conservando e preservando dentro do punto de vista medioambiental, pero tamén dentro do punto de vista de sostenibilidade económica. Gracias a esta colaboración Galicia avanza en cuestiones de diseño de los arrecifes artificiales, como las relaciones con su emplazamiento y tamén con la resistencia de los materiales y la logística. Por outra parte, las lobedrías efectuadas contribuyen a una maior eficiencia energética en la creación de arrecifes, pois incluyen las propuestas de soluciones e tecnologías para alcanzar este objetivo. O Partido Popular insta Mato a unha maior sensibilidade en o sector turístico e lamenta a falta de interés do gobierno local en este área. A concejala do Grupo Municipal Popular, Maica García Fraga, lamentou a falta de interés do gobierno de Ángel Mato en potenciar o turismo na cidade en plena temporada de verano. Desde o Grupo Popular tenemos que lamentar a falta de interés do gobierno de Ángel Mato por potenciar o turismo en a nosa cidade en plena temporada de verano. Esta falta de previsión e interés é que, a pesar de haber empezado já con as visitas organizadas, nisiquera se ha editado un folleto turístico con as visitas programadas por la ruta de la construcción naval, por el castillo de San Felipe, o paseos en barco por la ría de Ferrol para informar al visitante de las alternativas turísticas que ofrece la ciudad, además de sus encantos naturales. Pedimos, por tanto, al señor Mato unha maior sensibilidade con o sector turístico, ayudándolo en sú recuperación e apostando por proyectos e propuestas innovadoras e sostenibles en materia turística en nosa cidade. Consideran, además, que tampouco se está aprovechando o tirón que tiene o Camino Inglés que se inicia en nosa cidade, e que Ferrol contará en breve con un albergue de peregrinos en la Casa del Mar, unha infraestructura, señala, moi demandada e necesaria, que, sin dúda, ayudará a aumentar o número de peregrinos que eligen esta ruta, ha enfatizado la concejala popular. Asimismo, ha lamentado que, en lo que va de mandato, apenas hayan llevado a comisión temas relacionados con el turismo, ni siquiera enfatiza, se les ha informado en comisiones de participación de Ferrol en ferias tan importantes como Fitur, que se celebrou o pasado mes de maio. Por ello, instan a Mato a unha maior sensibilidade con o sector turístico, ayudándolo en sú recuperación e apostando por proyectos e propuestas innovadoras e sostenibles para la ciudad en el área de turismo, ha concluido la concejala Maica García. El Bloque Nacionalista Galego de Ferrol organiza para mañana un acto informativo sobre los parques eólicos previstos para la ciudad, que tendrá lugar mañana miércoles 7 de julio a las 8 de la tarde en Galicia de Caranza. Este acto se enmarca dentro de la campaña social y política que el BNGA está desarrollando para denunciar y responder a la situación de expol y depredación eólica que está viviendo el país en estos momentos, donde enfatizan que tiene un desarrollo sin precedentes y la implantación de nuevos proyectos eólicos con muchos y graves problemas a lo largo del territorio porque se están haciendo sin planificación, señalan, sin un ajuste de necesidades medioambientales y sociales y sin el más mínimo consenso, apuntan los nacionalistas. La Secretaría de Estado de Defensa visita tanto el Arsenal Militar como la factoría de Navantia. La Secretaría de Estado de Defensa fue recibida en el Arsenal por el Almirante Jefe de Apoyo Logístico, Aniceto Rosique Nieto, acompañado del Jefe de Infraestructuras. Tras ser rendidos los honores de ordenanza y efectuado el recibimiento con línea de saludo, la Secretaría mantuvo una reunión con los jefes de jefatura. A continuación recorrió las diferentes instalaciones del Arsenal y efectuó la firma en el Libro de Honor. El programa de la visita incluyó diversas infraestructuras del Arsenal y sus dependencias, entre ellas visitó el Parque de Automóviles o la Factoría de Subsistencias y durante la tarde visitó la Factoría de Navantia, concluyendo así su visita. A Fundación y el Parlamento de Galicia inauguran en Ferrol Carvallo Calero Muestra Bibliográfica, una exposición que estará hasta el próximo 24 de julio. La sede de la Fundación en Ferrol ha acogido la muestra bibliográfica y documental sobre Ricardo Carvallo Calero, organizada por el Parlamento de Galicia en el marco de la celebración del Día de las Letras de 2020, dedicada al autor ferrolano y que se podía visitar hasta hora en el Pazo de Lorrio. El acto de inauguración del proyecto expositivo tuvo lugar ayer por la tarde con la presencia del presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices, entre otros. En la inauguración, el presidente del Parlamento gallego subrayó que la cultura y las instituciones gallegas están en deuda con Carvallo Calero por su compromiso galleguista. Son varias razones que animan al Parlamento de Galicia a sumarse activamente a estos reconecementos, pero algunos ya fue comentado aquí. El Parlamento alberga desde 1997. Gracias al empeño de Pilar García Negro y a familia, gracias a visión que en aquel momento tuvo el presidente Victorino Núñez, pues no somos en este momento los depositarios do fondo documental y epistolar de don Ricardo Carvallo Calero. Un tesouro que nos preservamos, penso que, con moito cuidado, y que además nos sentimos orgullosos en cada vez que podemos o pomos a disposición da comunidad académica e cultural, porque é bo que se siga profundizando na figura de don Ricardo Carvallo Calero. E a forma parte tamén, porque non decilo, de nas nosas visitas guiadas, cando procede orgullosamente enseñamos tantos cativos como as persoas que nos visitan o que todo calitemos de don Ricardo Carvallo Calero. Por su parte, el director gerente de la Fundación Pedro Otero destacó que representa no solo ensalzar su enorme valía, sino que tamén implica abordar todo un camino de esfuerzo que esforzo por encher Galicia de fogos renovadores. Celebrar a Carvallo Calero representa non só ensalzar a súa enorme valía, sino que tamén implica abordar todo un camiño de esforzo por encher Galicia de fogos renovadores. Nesta senda quedou trazado un percorrido de emocións, de reivindicacións, de reconhecementos, de laios e de levicias, que María Pilar García Negro reflicte con mestría neste complexo proxecto expositivo de base bio-bibliográfica. Abordar unha exposición en torno a Carvallo Calero é un reto. Trátase dunha figura tan esencial como poliédrica. No seu legado contamos coa primeira cátedra en Calero, a primeira novela na nosa lingua publicada tras a Guerra Civil, a elaboración do Manual da Historia de Literatura Galega Contemporánea por Autonomasia, ou a reivindicación dunha iconoclástica visión en torno a Rosalía de Castro. Esta exposición, que está integrada por medio centenar de libros e máis de unha veintena de documentos, entre os que se incluye el carne de socio del Seminario de Estudios Gallegos e dos cartas de Otero Pedrallo, entre outros material pertenecientes ao archivo de Carvallo Calero, depositado en el Parlamento de Galicia junto con su biblioteca. Pois se podrá visitar en la sede a Fundación de Ferrol hasta el próximo 24 de julio, en horario de lunes a viernes, de 11 a 2, ou de 5 a 8 de la tarde. El Museo de la Construcción Naval añadirá a su colección de maquetas una reproducción del Real Astillero de Estairo en 1775. Con el fin de dotar al Museo de una pieza fundamental en la historia de la construcción naval ferrolana, el maquetista de Sponaf, Tono Loureiro, está trabajando en una nueva maqueta del Real Astillero de Estairo, tal y como era en el siglo XVIII. Se trata de una maqueta de gran tamaño que incorporará no solo las construcciones que constituye el propio Astillero, sino también el entorno tal y como era en el año 1775. Tono Loureiro escogió esta fecha para su trabajo porque fue el año en el que Dionisio Sánchez Aguilera terminó la fortificación de la plaza y del propio Astillero. La maqueta en la que ya se pueden apreciar muchos detalles nos muestra la muralla desde Fontelonga, con la batería de San Antonio, la de San Luis dentro del pueblo Astillero o la batería, además del baluarte, de San José. El consellero de Sanidad, Julio García Comes, haya informado de las novedades con respecto a la campaña de vacunación para esta semana. A partir de esta semana vamos a abrir a través de internet, se asesea por la página web o se asesea coaplicación Sergas Móvil, a posibilidad de pedir cita nestas condicións. Por unha banda, non vamos a poder pedir cita a través destas dúas ferramentas si estamos na campaña activa. Es decir, si eu estou no grupo de 30 a 39, vou ser citado en campaña activa polo sistema de SMS, que, repito, perdónen de novo que insista, tan vos resultado está a dar. Vamos a citar por aí. E poderei acceder a través da página web ou a través da aplicación si teño unha edade superior ou inferior e teño unhas condicións que, como decíamos, van a ir mudando en función do desenvolvemento da propia campaña de vacinación. É decir, si temos máis dosis, esas condicións poden abrirse máis. E tamén, como vai o uso da ferramenta. Nos queremos ser prudentes en este tema. Insisto que a campaña de vacinación vai moi ben. E non queremos que, por un funcionamento non desexado da ferramenta, tenhamos algún tipo de problema co esta boa marcha que temos no sistema. Non, polo tanto, en función de como vai evolucionando a chegada de dosis, repito, e ao uso da ferramenta, poderemos ir abrindo ou pechando esa posibilidad de pedir cita en estas condicións. Ben, a partir desta primeira semana, do 5.11 de suyo, no caso das personas que estén en edade superior á campaña, vamos permitir que poidan pedir esa cita a que las personas mayores de 80 anos que non teñen acudido a vacinarse nos distintos chamamentos. Repito, ben, xexa, porque non temos o seu teléfono e non podemos contactar con eles, ou porque incluso, tendo contactado, pois non acudiron a repescas. Polo tanto, os mayores de 50 anos, a partir desta semana, que teñamos, repito, no noso sistema e que non puderamos vacinarlos, poderán pedir esa cita. A idea é que, a partir do mércoles día 7, 7 deste bindeiro mércoles, van poder entrar na página web, vanse identificar a través do seu CIP, ou, se non teñen CIP, no caso dos motoristas, por exemplo, a través do DNI, o sistema comprobará que teñen máis de 50 anos, comprobará que non están vacinados, e, polo tanto, lle sabirá a posibilidad, como despois vamos a explicar detalladamente, de buscar nas bindeiras semanas a cita que mellor llevai, das que van a estar disponibles. Que, volvo a insistir, van a ser en torno ao 5% do total das citas que vamos a ter. Por outra banda, temos as persoas que están en edade inferior a campaña activa. Neste caso, vamos a comenzar tamén con cautela, con prudencia, con un colectivo moi especifico, que van a ser os menores de 30 anos, pero que teñan a condición de Erasmus. O circuito de PAMTRAC de Narón se ha reabierto esta tarde, tras realizarse obras de mantenimiento en las instalaciones. O concejal de Deportes, José Oreón, ha anunciado la reapertura esta misma tarde de las instalaciones del circuito de PAMTRAC, localizado entre los barrios de Santa Isía e El Alto. Se abrirá de novo ao público, tras realizarse en os últimos días, una serie de trabajos de mantenimiento de las instalaciones. Las mejoras realizadas consistieron en reparaciones del firme del trazado y también en el repintado del mismo, tal y como apunto Oreano. Estas instalaciones inauguradas en 2019 las pueden utilizar personas tanto con patinetes, patines o bicicletas, para la práctica de Deportes de Inercia. Y cambiamos de municipio, NEDA activa el servicio de normalización lingüística y presenta un nuevo libro este viernes. El Ayuntamiento de NEDA ha activado en las últimas semanas el servicio de normalización lingüística. Se trata de un espacio impulsado por la mancomunidad y que comparte con los ayuntamientos de Ares, Cabanas, Mugardos y Valdoviño. En el caso de NEDA, la atención presencial por parte de la técnica y Holanda Gomis se llevará a cabo los lunes de 9 a 2 y media de la tarde. Entre sus funciones ofrecerá asesoramiento a la Administración en todo lo relacionado con la política lingüística. Asimismo, en relación a sus funciones en materia de dinamización lingüística, fomentará el uso del gallego en el conjunto de la sociedad. Y por otro lado, seguimos hablando de literatura, escenas de una vida entre líneas. Es el título del primer libro de Sara González Veiga, vecina de NEDA y estudiante de Derecho y Relaciones Laborales. Un compendio de relatos cortos independientes entre sí, pero con un nexo en común. Todos ellos reflejan historias reales cotidianas que cualquiera puede haber vivido. Así lo resume Sara su obra, que este viernes 9 de julio presentará en la Villa Natal. El acto tendrá lugar en la Casa de la Cultura a partir de las 8 de la tarde. Se prevén cielos con nubes y claros en las próximas fechas. Comenzábamos la semana con precipitaciones que van a continuar hasta el miércoles, por lo que los chubascos persistentes estarán hasta mitad de semana. Desde la noche del miércoles hasta el resto de la semana, el protagonista indiscutible será el sol, donde encontraremos cielos despejados en la mayor parte del tiempo, por lo que podremos dividir la semana en dos partes. La primera, con lluvias constantes, para pasar a la otra mitad con cielos despejados, especialmente el viernes, donde brillará el sol todo el día. En cuanto a las temperaturas serán normales para este periodo, con mínimas que descenderán moderadamente y máximas que empezarán a ascender a partir del jueves, por lo que mañana las mínimas se situarán igual a las del día de hoy en 14 grados, mientras que las máximas no superarán los 20, temperaturas que empezarán a subir en los próximos días. La consellera de Mar y la de Medio Ambiente visitan en el Campus Industrial de Ferrol el módulo de Arrecife Artificial, donde manifiestan que Galicia avanza en sexto diseño para favorecer la protección de ecosistemas marinos y la economía circular. El Partido Popular de Ferrol instamató a una mayor sensibilidad con el sector turístico y lamenta la falta de interés del gobierno local en esta temporada estival. A Fundación y el Parlamento de Galicia inauguran en Ferrol Carvallo Calero Muestra Bibliográfica, una exposición que estará hasta el próximo 24 de julio. Y hasta aquí este informativo, pero antes comentarles que nos pueden seguir a través de nuestra página web, en las redes sociales o en el propio canal a la carta de YouTube. Nosotros nos despedimos, pero volvemos mañana con toda la actualidad de Ferrol y la comarca. Que pasen una feliz noche. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!